Tú eres una pantera Te invito a la suite Te sirvo de alguien Mientras tú modelas ¿Qué pasa si te lo saco con la boca Como en la novela? Te invito a la suite Te sirvo de alguien Mientras tú modelas Tú eres una pantera Soy el único usando permitido Para hacerte maldad De que tú ni piensas El pestillo en la pieza Te gusta el olor de lo que quemo la maleza Peseas Como si el humo tocara Cachapuntote en mi cabeza Eres traviesa Estamos en la cama Rolando en los calles a la mesa Pantera dime que lo que Solo dime que si juro seremos BP Nos volvemos rich Cuentaremos bill Me preguntan si manto Les digo por ti si El tabaco en tu boca Me loco loco me te uní Tan loco que me salgo del beat Sunakita en clean Mi banda feliz 37 ready palo palo Tú eres una pantera Peligrosa Te invito a la suite Te sirvo de alguien Mientras tú modelas Que pasa si te lo saco con la boca Como en la novela Te invito a la suite Te sirvo de alguien Mientras tú modelas Tú eres una pantera Tú eres una pantera Te invito a la suite Te sirvo de alguien Mientras tú modelas Los mosquinos Y yo cada vez Cada vez más chino Y he jurado que no nos arrepentimos Como si yo te cocino Lo que yo cocino Y yo bueno lo que espero Pero a eso no vinimos Estamos grandes Hemos días Llegamos del Nilo Y 37 me de chiste Kimmy gonna hit back Tú somos hoy con los feos Pa' buscar las big back Prendo trebol y diamante Completé la pinta Pero me llamaste Y no puedo con tu rojo tinteado But when it is one shot Y nada más Hoy te saco hasta el acento Y no quiero que digas nada Y con esas caderas Claro que tú iba a ganar un draft Y claro que ese tatuaje Que la espalda me lo copiaste Tú era una pantera Te invito a la suite Te sirvo de jean Mientras tú modelas ¿Qué pasa si te lo saco Con la boca como en la novela? Te invito a la suite Te sirvo de jean Mientras tú modelas Y tú era una pantera Mientras tú modelas Gracias por ver el video.